hola a todos hola a todas buenos días bueno buenos días para mí para vosotros cuando lo veis pues no sé si serán buenos días buenas tardes o buenas noches bueno lo primero que os tengo que decir es que el vídeo de hoy va sobre la radioaficción en general vale así que si es si el tema hola o si me seguís por esta tema por esta temática y no queréis continuar viéndolo pues no pasa nada yo os perdono que me gustaría que lo vieseis también porque así también conocéis facetas de la radioafición aunque si me conocéis a mí estoy seguro que alguna vez os habré hablado de la radioaficción bueno vamos a lo que a lo que nos lleva hoy hoy no voy a hacer ningún vídeo que se trate de algún equipo en concreto ni de ninguna actividad aunque si es una propuesta lógicamente relacionada con la radioaficción que nos presentan los compañeros de selva mar noticias concretamente eco alfa 3 india alfa azul tengo que mirarlo siempre aquí mis chuletitas bueno que es el que nos presenta el vídeo al que voy a hacer referencia y os voy a dejar luego un cortito ahí en la entrada para que él ahí brevemente os explique de qué se trata esta propuesta aunque aquí debajo en la descripción del vídeo os voy a dejar ese enlace y alguno más del que voy a hacer referencia referencia bueno esta esta propuesta que nos hacen desde selva mar noticias esencialmente es elegir al comunicador youtuber mejor o que nos parezca mejor relacionado con la radioafición claro un canal relacionado con la radioafición ellos le harán un reconocimiento en forma de diploma que lo más importante de todo eso es el reconocimiento vale en este caso aunque a los que hacemos este tipo de de actividades o programas no me atrevo a llamarle ni programas en nuestros canales de youtube pues con nosotros el mejor premio es que nos veáis nos sigáis que le deis a nos gusta a me gusta no me gusta no nos gusta que le deis pero si le tenéis que dar y sobre todo que nos hagáis algún algún comentario yo en mi caso no no entro en esa propuesta que que nos hace porque es una propuesta dirigida a aquellos canales más humildes entre comillas o más modestos que son los que tienen menos de mil inscriptores o suscriptores vamos a hablar bien suscriptores así que os voy a dejar el cortito que nos lo explica él pero muy poquito porque es un poco más largo de lo que yo voy a presentar por la idea de que lo sigáis en el enlace como os digo que os voy a dejar en la descripción vamos a escucharle a Manel a Ecoalfa 3 India Alfa Zulu que os lo explico un poquito y luego os sigo contando cosas hola a todos bueno hace unos días con un compañero del club Selva Mar me comentaba que lo del concurso de mejor comunicador de radioafición estaba muy bien pero que siempre lo ganaban los mismos bueno que siempre lo ganaban los mismos puesto que tienen más suscriptores que tienen más gente que los sigue que porque no hacíamos un concurso para youtubers que tuvieran menos de mil suscriptores y la verdad es que tiene razón los canales que tienen muchos suscriptores ya tienen la visibilidad suficiente como para poder autopublicitarse o poder llegar a bastante más sitios con lo que bueno pues decidimos en consenso pues crear el mejor canal mini youtube dedicado a la radioafición no mini porque se ha hecho por niños ni porque se ha bueno reducido sino porque tiene que tener para participar menos de mil suscriptores bueno pues más o menos él ya en esencia os ha contado de lo que se trata esta propuesta bueno como veis yo no entro ahí tampoco bueno ya en otra ocasión ya ellos gentilmente y gracias a los que me votasteis pues me dieron este reconocimiento igual que lo tienen otros otros compañeros la finalidad de esta propuesta por parte de Selva Mar Noticias más bien de lo que se trata es de animarnos a los que estamos haciendo este tipo de vídeos pues a seguir haciéndolo y es así la verdad es que estas cosas pues nos animan no es que necesitamos un reconocimiento pero los reconocimientos los agradecimientos por ese trabajo y ese esfuerzo que hacemos no solamente para entretenernos nosotros sino para entreteneros a vosotros y al mismo tiempo pues aportaros cosas interesantes pues con eso ya nosotros nos sentimos más que agradecidos este reconocimiento y sobre todo el vuestro yo voy a ir más lejos y antes quiero decir que esto no me lo ha pedido hacer nadie nadie me lo ha pedido hacer yo no formo parte de esa propuesta ni de esa directiva entonces como usuario de la radioafición libre me voy a atrever y me voy a tirar a tirar a tirarme a la piscina y os voy a recomendar por favor que votéis primero que veáis los canales hay muchos y hombre y al que más os guste pues sería interesante ya que Selva Mar Noticias tienen esta iniciativa pues por lo menos participar pero yo personalmente voy a ir más lejos como digo me tiro a la piscina y voy a pedir ese voto para alguien para un amigo mío para un amigo mío que mucho seguro que lo conocéis tiene su canal como lógicamente es imprescindible para para esta propuesta y que hace muchos vídeos mostrando mostrando también equipos actividades va a esos sitios donde la gente se concentra en ferias y este tipo de encuentros con el fin de luego contárnoslo todo como si hubiéramos estado allí o sea es un canal totalmente enriquecedor en lo que a la radioafición se refiere él cuando vea este vídeo se va a sorprender porque no tiene ni idea que lo estoy haciendo lo mismo él me dice oye por favor Manolo meteorito no pongas este vídeo que a mí me da vergüenza y me da apuro porque es una persona muy humilde y muy afable pero también es muy currante es un tío que se esfuerza muchísimo ya se da una pista que se esfuerza muchísimo por fomentar la radioafición en general y sobre todo también la banda ciudadana la banda ciudadana pero bueno en general la radioafición y ahí entramos todos Han TVistas Radioescuchas femerristas de PMR no sé si me acabo de inventar una palabra femerristas pero a lo mejor habrá que llamarlos así también ¿no? bueno eso sería otra historia así que os pido el voto para mi amigo José Antonio por receta Viri Ecoalfa1 Oscar Kilo abajo os voy a dejar también un enlace a su canal y ver la cantidad de vídeos que tiene me sorprende que tiene un montón de vídeos sin embargo no hace campaña para tener suscriptores yo creo que tampoco es una cosa esencial aunque ya os digo que eso también nos ayuda mucho que le deis ahí al botoncito de suscriptores os voy a dejar aquí también un cortito de algunos trabajos que ha hecho él recientemente vamos a verlo y luego opináis un año más el grupo Radio Galena presente en el Mercado Astur Radio con la colaboración y con la inestimable ayuda de nuestros colaboradores en esta ocasión Radioactividad Madrid que nos donó un estupendo dipolo Servamal Noticias con esos auriculares su tacita y un candado para ordenador en el stand de Ecoalfa1 Oscar Kilo colección podemos ver todos los productos donados también por Onda Manía camiseta visera etcétera etcétera una antena bueno una fantástica cesta un fantástico un fantástico lote de productos como Rodofón ese ese surtido de luces típicos del concejo de Elena donado por el ayuntamiento de Elena desde aquí darle la enhorabuena y agradecer a nuestros patrocinadores en este mercado Astur Radio su colaboración un saludo 7-3 tiene dos canales y el botón para transmitir y poco más imaginaos esto en los 90 en una obra que uno le comunicaba al otro oye va el cable para allá bueno pues este es nuestro amigo Viri José Antonio José Antonio Ecoalfa1 Oscar Kilo así que sin más me despido de vosotros agradeciendo de antemano que tengáis esa consideración la consideración de la propuesta que os estoy haciendo sin demerecer en absoluto para el resto de compañeros o compañeras que también tienen otros otros canales pero yo pues sinceramente me gusta me gusta este y es el que recomiendo al que votéis así que si os gustó el vídeo este este que os estoy haciendo ahora pues darle a me gusta si no os gusta ya sabéis le podéis dar a no me gusta pero es que eso no me gusta a mí tampoco pero nos exponemos aquí y tenemos que afrontar todo aquello que nos guiáis y sobre todo en los comentarios eso sí que nos gusta que hagáis comentarios porque así sabemos que habéis puesto mucho interés en ver nuestro vídeo si habéis llegado hasta aquí muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo en el siguiente no tardaré mucho ya lo veréis es que es un poquito más variado lo estoy elaborando venga chao amigos y amigas hasta la próxima hasta la próxima